y esta es la fama en un minuto alberto guerra sale con kate del castillo en la ingobernable enseñándole todos sus pechos en escenas muy apasionantes si yo fuera sur ya vega me muero me da un infarto que guapo se ve luis miguel ahora que ya se toma fotos con fans así fue el bautizo de Gia la hija de Odales Ramírez y de Pato Borghetti